cripto caos total te quieres enterar de la última hora las últimas desgracias del mundo de las cripto bonedas y mucho más pues a ti dale al like porque comienza cripto news de fan on the right cripto bonedas a tope por supuesto seguimos en el desastre absoluto celebrando un cumpleaños fatal es el cumpleaños de bitcoin un año desde su máximo histórico anterior 69 mil dólares y nos hemos ido tan bajo como los 15 mil 500 mínimo de los últimos dos años para bitcoin y nos salimos del arco iris se terminan nuestros sueños nos estamos quedando sin soporte se inventaron en su día un nuevo color el morado pero luego lo quitaron estamos en el aire teóricamente según la historia de bitcoin y las criptomonedas un momento genial para comprar pero claro a ver qué se atreve ahora piensa que todas las veces que hemos estado por esta línea azul en el pasado pues ha sido un poco ya la base para irnos yendo hacia el calorcito del cripto verano ocurrirá esta vez pues nosotros seguimos soñando que si no tengo ni idea no de consejo de inversión pero a pesar de todos los desastres hay indicaciones optimistas como esta historia del oscilador no sé cuánto no sé cuintos y los canales que nos hacen pensar que nos tenemos que ir en algún momento para arriba y ayer teníamos un poquito de luz en la oscuridad subía bitcoin subía también el total de capitalización del mercado subía ftt el token de ftx subía también solana subía la bnb coin de binance ethereum subía también aunque encontrando un punto ahora aquí de resistencia muy importante en mi opinión a ver si no visitamos pronto los mil dólares dogecoin encontraba también su soporte en la parte superior del canal y por qué todo esto pues muy sencillo nos lo cuenta la davis porque el dólar por primera vez se ponía por debajo de la media móvil de 100 días es decir caía el dólar y por lo tanto bitcoin se iba para arriba y el resto de instrumentos financieros también mira las bolsas en eeuu como locas y en asia también incluso el oro y las criptos hemos tenido de momento nos decía aquí blog words el mejor día del nasdaq desde abril de 2020 pues no tenemos crisis financiera mundial pues parece que no etsy superfi zoom invidia docusign amazon subiendo por encima del 10% también coinbase paypal spotify todo subiendo como la espuma y por qué por el ipc en eeuu 7,7% esto es más bajo de lo que se esperaba y nos dicen aquí si no hubiera sido verdad criptolar por culpa de los propios fiascos que tenemos en el mundo de las criptomonedas habríamos pampeado también con bitcoin estaríamos por arriba yéndonos a los 25 mil dólares pero teníamos muchos muertos debajo de la alfombra que tenemos que limpiar todo subió en el momento en que se conocieron esos datos subía incluso el euro subía absolutamente todo estábamos pendiente de esos datos como ahora lo veíamos en vídeos anteriores estamos pendientes del 15 de noviembre y ese g20 a ver qué sale de ahí y porque nuestros desastres pues básicamente aquí tenemos a los protagonistas el cz por un lado y por el otro lado el sam sagaz que te dije con un paracaídas puesto yo soy el piloto pues si eres el piloto y te has tirado del avión dónde va a ir el avión nos la vamos a pegar de hecho recordar programas anteriores que creemos que nos podemos ir a los 9.600 dólares siguiendo este patrón decíamos ahora estaremos quizá hasta el lunes así un poquito lateral tonto y continuamos con esa bajada una vez más no soy experto no hay consejo de inversión no tengo ni idea de lo que ocurrirá pero teníamos esa intuición de que podríamos ir a los 9.600 a cerrar el gap de los futuros y de momento nos estamos yendo para ya aún así para el optimismo manteniendo en el mensual esta línea de soporte que ojalá se mantenga y también optimismo en el desarrollo después de toda esta crisis saldrá el sol esperemos que sí tenemos a shell una de las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo que va a lanzar una iniciativa minera de bitcoin en la conferencia de miami de 2023 tenemos a los del mcdonald diciéndonos aguantar no vendáis que ya os damos nosotros trabajo aquí mientras tengamos cripto invierno y también positivo que nos cuenta aquí criptolar como las billeteras que tienen un bitcoin o más no paran de crecer por lo tanto a pesar de los pesares pues mucha gente apostando por bitcoin como cathy wood que está comprando la caída de coinbase justo antes de que subieran las acciones todavía queda gente optimista pensando que después de tres subidones viene un cuarto por qué no aunque nos toque esperar pero de momento en el desastre tuvimos ayer uno de los días de mayor trading en coinbase pero para mal desde el innombrable pues la gente sacando sus criptomonedas de todos los exchanges hemos tenido grandes desastres luna celsius 3ac voy a hacer ahora lo de ftx y ojo cuidado porque se une a la fiesta blockfi blockfi que ha detenido los retiros espero que hayáis podido sacar los fondos de ahí y de cualquier otro sitio lo llevamos viendo en los últimos programas que ya no hay nada seguro y básicamente todo es por este pedazo de crack en fin hay que ponerle humor a la vida hay que reírse pero solamente por el no llorar porque esto es un desastre un desastre colosal ahora llaman a la puerta de blockfi y después de blockfi cuál vendrá tendremos axios el siguiente desastre qué pasa con layer 0 que nos dicen ahora que vienen aquí al rescate de ftx qué ocurre con teter salvará al exchange nos dicen su director de tecnología que no que ellos no van a participar y es un poco en la película que estamos ahora mismo de inance me lo voy a comprar no no me voy a comprar y ahora cuáles son los que están intentando colaborar cuáles son los que no están intentando colaborar con cuál se asociará con cuál no logrará sobrevivir todo esto o no y lo que tenemos son muchísimos rumores y muchísima incertidumbre y gente sabia como el bueno de chico cripto que en este vídeo nos hablaba del airdrop precisamente de layer 0 pero que en su último vídeo pues nos encoge el ojete nos mete muchísimo food porque además de ver cuáles son todos los actores que han participado en esta crisis y demás nos dice que ahora quizá esto no sea un jaque mate que le ha hecho el cz al sam sagaz sino que en realidad todo esto sea una trampa que le han puesto al final nos cuenta en el vídeo cómo sam sagaz está ahí todo el rato en las camarillas con las gentes de los gobiernos en los eeuu que incluso se rumoría que podría estar ahí haciendo un lobby con el gary gensler y que estarían intentando sacar una ley promovida por él y etcétera etcétera hay ahí una especie de complot en las sombras y en realidad todo esto es para apretar las tuercas al mundo de la regulación y agarrar bien cogido a vinance también el tiempo lo dirá de momento muchísimo pánico en el túnel la gente sacando el dinero de todas partes de protocolos déficit y de protocolos centralizados de gemini genesis trading todos son rumores no sabemos exactamente qué está pasando pero desde luego que estamos viendo que incluso en ley en su uso concretamente para algunas de sus criptomonedas ha habido dificultades porque por la cantidad de gente que se está yendo a comprender que necesitamos una call wallet una nano s plus o x estamos viendo un aumento en las compras tienes el enlace en la descripción colaboras con nosotros en este cripto invierno y por fin aprendes a tener tus criptomonedas con seguridad tienes todos estos tutoriales estos cursos gratuitos en la página web de fanonderide fanonderide.com criptoseguridad y así pues es que está la cosa en la blockchain y por mucho que caigan las compañías pues no tienes ningún problema de hecho te cuento aquí en fanonderide que han lanzado un programa de referidos en ledger con lo cual si te compras el aparatico y después te metes en el ledger vas a poder tú encontrar tu enlace de referido para mandárselo a tus colegas y decirle venga a salir todos de todas partes que tenemos que irnos a la seguridad de la autocustodia el presidente de el salvador ha tenido que salir ahí a decir que no que no que no tenemos en ftx nada que estamos mal pero no estamos tan mal muchísimos rumores nos dicen incluso que empleados de ftx en eeuu estarían intentando vender criptomonedas viendo que no está el ceo dice pues si no está el gato los ratones juegan intentan pasar de toneladas y vender las criptomonedas es eso verdad o son faque news nos dicen que ftx en eeuu está todo bien que no pasa nada que no se va a ver afectado por el desastre de ftx global y alameda pero a ver quién se cree eso si dos días antes te dice blog file o te dicen los de ftx que no pasa nada y al día siguiente te bloquean los retiros más rumores rarísimos nos cuenta aquí box mining que la gente en ftx estaría dejándose sobornar los empleados para poder sacar el dinero entonces tú vas ahí le dices quiero sacar mi dinero dice no puedes estar los retiros parados y si te doy un millón me dejas sacar cinco y que están haciendo chanchullos de ese tipo será verdad o será mentira tú que crees que conoces déjanos comentarios en la descripción y aprendemos entre todos más rumores cripto punto com q coin podrían estar afectados también por el desastre o no están aprovechando para lanzarse unos a otros food o es verdad que están todos fastidiados de momento se cuya capital el monstruo dice que reduce a cero su participación en ftx lo da por perdido pero dicen que están bien a pesar de haber metido la pata con estos y al final michael sailor de micro strategy que nos dice con calma que estamos en un momento de aprendizaje vamos en un momento en el que podemos ver las virtudes de la propuesta exacto sin akamoto y su bitcoin los 21 millones y por otra parte estamos viendo como todo lo que son derivados y todo lo que es jugar hacer lo mismo que hacíamos en las finanzas tradicionales pero en el mundo de las criptomonedas nos lleva a los desastres en los que estamos ahora mismo de ahí nos dice michael sailor vendrá muchísima más regulación eso es lo que va a pasar por esto sea de forma manipulada o no y nos decía aquí el jake chervinsky dice a ver que no pasa nada que ftx no tiene nada que ver con ftx eeuu por lo tanto no debería haber ahora un exceso de regulación por algo que ha pasado en un exchange que es ajeno a eeuu pero eso no se lo cree nadie obviamente van a intervenir de hecho ya han pedido a teter que congele algunos fondos vinculados a ftx y lo han hecho así que una vez más pues nos vamos aquí con la pelea de pero es esto descentralizado centralizado pues muchísimo centralizado como queda ahí demostrado y nos va a llevar nos lo decía valdeán de mágico en uno de sus últimos vídeos a un momento en el que los exchanges van a tener que demostrar sus tenencias realmente de lo que tienen nos están diciendo no pueden inventarse el dinero los exchanges el regulador tiene que intervenir e impedir que eso suceda está clarísimo y aquí nos han sacado una foto de lo que supuestamente tiene vinance en sus reservas y valo investor que nos dice efectivamente podríamos utilizar árboles de merkel los merkeltrees para que todo el mundo dijera mira dónde tengo yo mis cosas y aquí estoy no me estoy apalancando más de lo que sea necesario o pero quién se cree todo esto cuando aquí vemos a sansa te dejo el enlace en la descripción al vídeo completo delante de un montón de abogados de esos reguladores diciéndoles después de las crisis de este verano sí sí es horrible lo que ha pasado con terras horrible lo que ha pasado con luna por eso nosotros somos transparentes en ftx lo estamos haciendo todo chupi guay chupi guay pues si la vida o parda y de estos y este tiene las santas narices de plantarse ahí delante del regulador y meterle todas estas trolas y después hemos vivido lo que hemos vivido pues a ver de quién te crees nada aquí tenemos ftx que quiere recaudar 9 mil 400 millones de dólares de los inversores y dicen que quizá sería justin san y tron y gente de ok x los que meterían parte de ese dinero pero no sabemos si será verdad que tron va a salvar el día mala pinta cuando tenemos que invocar a justin san para que nos ayude incluso lo que parece que hay detrás cuentan algunos rumores también es que lo que hay es un esquema extraño por ahí detrás una especie de esta fosa que están armándose entre efecto x y tron que hay un spread grandísimo que podrías estar utilizando ahora ftx para retirar criptomonedas pero solamente si compras alguna cripto relacionada con el ecosistema de tron hay detrás de eso hay manipulación el tiempo lo dirá y todo lo que tenga que ver con una estable coin para justinson para tron pues ya sabéis que es un poquito miedo y pánico en el túnel solana que estábamos aterrorizados porque se desbloqueaban muchísimos tokens 900 millones de dólares en tokens y se iban a vender inmediatamente o al menos eso creíamos pues nos dicen que van a posponer el desbloqueo de ese staking que imagino que mucha gente no estará contenta en miedo a que el precio efectivamente se desploma pero bueno tarde o temprano lo tendréis que liberar y a ver entonces qué pasa la fastidie dice sansagat i'm sorry lo siento mucho me he equivocado y le dice a cz bien jugado has ganado pero es verdad esto o como le dice chico cripto puede ser una trampa y ahora le toca a binance nosotros tenemos que ver qué hacemos después de todo este desastre y nos cuenta jesús lorente de cl cripto lo que tenemos que hacer desde el punto de vista regulatorio tres consejos que tienes que tener en cuenta recomendamos desde luego tres cosas la primera que hagáis un pantallazo cuanto antes para saber los activos que tenéis de tal forma que al final de cara hacienda si hace falta pues lo podamos utilizar no además este pantallazo que sería la segunda cosa nos puede servir si en algún momento pues el exchange cierra y nos tienen que se nos queda bloqueado de dinero tenemos que demandarlo pues es importante tener el pantallazo de todo lo máximo posible no tanto el saldo los movimientos que ha habido etcétera cuanto más podamos hacer ahora recopilar esa información pues más fácil será en un futuro poder demandar o poder por lo menos intentar recuperar algo y la tercera cosa importante luego es que os descarguéis ya los csv y las apps con toda la información que hayáis hecho durante estos años hacia atrás ya que imaginaros que en algún momento pues cierra el exchange ya no puedes entrar y por lo tanto uno no tienes ni el saldo que tenías ni tienes movimientos ni nada entonces ya estamos con un problema que es bastante grande no por lo tanto antes de que pase nada hoy si al final sigue la cosa y sigue funcionando ftx pues genial mira una cosa una cosa menos pero conviene ser precavido y desde luego es importante tener en cuenta estas recomendaciones para evitar problemas futuros las tendremos en cuenta y efectivamente no solamente hagamos esto con ftx sino también con blockfi y también con cualquier exchange con el que estés trabajando hace tus pantallazos para si el día de mañana tenemos esas dificultades la cosa no se arregla pues podamos o presentar las demandas teniendo datos o de cara al regulador de nuestro país pues también tener la información en nuestra mano todo esto lo podrás registrar con coin tracking tienes el enlace en la descripción un 10% de descuento si necesitas alguna de las versiones de pago para gestionar tu portfolio y tus obligaciones fiscales el mercado que está en el miedo extremo en el 25 aunque tengamos el tapiz en verde por esa bajada del dólar y por esos datos que tenemos del ipc las bolitas por lo tanto pues de momento dándonos un respiro pero yo creo que a pesar de que veamos verde en el mercado lo peor está por llegar porque lo creo entre otras cosas por este anuncio que ha hecho el un musk a los empleados de twitter que les dice vamos a ver una cosa lo primero todo el mundo a trabajar a la oficina pero tú no eras uno de los abogados de esto de que la gente teletrabajara pues no todo el mundo a la oficina 40 horas semanales volvemos a lo de antes y number two no cree que vayan a tener suficientes anunciantes por eso la suscripción de pago de los usuarios que quiere decir esto que cree que efectivamente no va a haber liquidez que todas las empresas a nivel mundial meta está despidiendo a miles de empleados vamos a tener dificultades económicas eso creen los grandes expertos y por lo tanto pues quiere bajar el marrón al usuario final porque no vas a poder depender de los anuncios en este caso que tenemos que hacer pues nos tenemos que reinventar en este caso es lo que está intentando hacer el onbus con twitter según matt snuch dejo este enlace en la descripción súper interesante en el que te dice las empresas se empiezan y al final se van al garete si no te reinventas en el medio y nos tenemos que reinventar como pues arriesgando el presente por un futuro mejor tendremos que decir vale si seguimos como estábamos hasta ahora y vamos al desastre vale pues vamos a probar una cosa diferente y por eso nos iremos adelante no cambies lo que ya eres pero construye lo que no es y tienes que moverte incómodamente rápido no puedes esperar tenemos que poner las pilas está intentando hacer esos cambios ya a toda velocidad esto es algunas de las claves para ese cambio y lecciones que nos trae will clemente algo que aprendí en mi primer mercado bajista no tienes que superar tienes que sobrevivir si puedes sobrevivir y dejar que tus competidores exploten serás el único que quedará y estarás en una mejor posición que antes muchos de esos exchanges muchas de esas plataformas que si consiguen sobrevivir serán los siguientes monstruos del futuro ahí si acertamos con alguno de ellos y nosotros a sobrevivir a ver si pudiéramos aguantar el tipo también y naval que nos da también un poco más de reflexión para estos momentos difíciles dice que retirarte retirarte jubilarte es el momento en el que ya no tienes que preocuparte porque te tremas dinero porque lo puedes cubrir cómo podemos llegar hasta ahí por tres caminos el primero teniendo un montón de dinero muchos ingresos de forma que aunque ya no trabajes nunca más te vas gastando y cuando te mueres todavía te ha quedado lo segundo sería pues gastar poquísimo que es donde nos vemos obligados ahora mismo dice pues conviértete en un monje no gastes nada entonces también eres libre porque si no tienes nada pero no necesitas nada pues entonces felicidad cuál sería el tercer camino que es el de elección de fan on the right pues sería haz cosas que amas diviértete muchísimo haciéndolo de forma que estás consiguiendo de ahí un revenue estás consiguiendo unos ingresos pero tú estás disfrutando porque haces algo que realmente amas algo que realmente harías de forma gratuita como crypto news the fan on the right o perdiendo en el mundo de la defi estamos por debajo de los 40 millones de dólares que no nos gusta pero vamos a celebrar uniros a la fiesta vamos a ponernos música en el desastre nos vamos con descentraland y nos vamos con over the reality a ese festival de música que tenemos en realidad aumentada y del mundo de los toques no fungibles y del metaverso y demás te cuento que en reddit nos lo contaba un raider muchas gracias pues puedes conseguir tu moñaco nft del mundial con los colores de tu país vete a bueno de reddit y ahí detrás puedes ver cómo pone style avatar pues ahí encontrarás la forma de conseguir gratuitamente ese toque no fungible que quizá no valga para nada en el futuro o quizá si quien sabe tecnología hace 96 años tenemos efeméride de nikola tesla prediciendo el futuro de los móviles decía podemos somos un gran cerebro a nivel mundial y podremos conectarnos de una parte a la otra del mundo con un cacharrico que cabrá en el bolsillo de nuestro chaleco y acertaba ahora nos vienen maldadas tenemos que aguantar tenemos que resistir como este pueblo saint malo en francia que le viene la ola y le dan las fachadas pero de momento aguantan mejor se estará en este hotel bajo el agua en las maldivas que nos apuntamos para el siguiente cripto verano y vámonos a jugar también música y juegos no te pierdas en twitch los viernes que echamos nuestras carreras de canicas y el ganador se lleva un toque no fungible tampoco vale para nada pero te llevas ese honor y sección de perros y gatos para animarnos mira aquí tenemos un oso un cocodrilo aquí tenemos la situación del mercado actual madre mía que miedo da nos ponemos a jugar con la situación como con este mando a distancia de la play perro que nos hemos comprado y ojo cuidado porque viene tranquilamente la situación del mercado y al llegar a un punto te ataca te ataca violentamente cuidado con eso mejor es el amor búscate un amiguete para pasar el fin de semana abrazado no te quedes en casa venga vamos a salir por ahí no yo me quedo todo el día ahí metido no te obsesiones vete a bucear como estos perretes que se lo pasan bomba encontrando sus latas de cerveza en los ríos y no te compliques la vida como este gato que dice pero vamos a ver si pasa por delante del bitcoin cógelo desde ahí no yo me lo complico de esta forma tenemos el perrete payasete que le das a la nariz y hace ruido para qué tenemos esto animarnos en el cripto invierno amigos no tenemos tiempo para más vamos a disfrutar del fin de semana y a buscar toda la información para compartirla aquí juntos en el próximo cripto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar adiós puede bajar puede subir camina lateral te puede destruir es de fan on the ride si el cripto invierno dura 5 o 10 años vamos nunca